No es posible separar la cultura de sus condiciones de producción. Las máquinas son sociales antes que técnicas. Este ritmo recuerda a máquinas en funcionamiento y, sin embargo, es parte de una canción compuesta en 1914 para las fiestas populares de alcohol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas ruinas que ves alojan una estructura arquitectónica ambigua. Es ambigua porque es difícil de determinar si es parte de un proceso que ya colapsó o son los materiales de construcción para una infraestructura por venir. Tras la dictadura en España, se pasó de la sociedad industrial a la sociedad de servicios. En esa transición, el tejido industrial se dejó de apoyar, condenando a numerosos trabajadores a despidos forzados. Paralelamente a ese proceso, en la comunidad valenciana comienzan a introducirse composiciones tempranas de música industrial y tecno. Uno de los nombres que recibe esa música es la de música máquina. De la coreografía de un cuerpo, que funciona como la extensión de una máquina en las fábricas, un prototipo anticipado del cyborg, se pasa a la que hace mover el cuerpo a través de ritmos maquínicos. La ruta destroy, la música máquina y las rapes funcionan como producción de un capital de la subjetividad. Se inventa una nueva subjetividad a partir del mismo abandono de las fábricas y el nuevo uso de las máquinas. El capitalismo se identifica con una economía de la subjetividad. Muchos de esos espacios industriales permanecen abandonados. Otros se transformaron en universidades o incluso museos. Algunos se ocuparon o se utilizan para organizar rapes. La música máquina lo anticipa con su organización de los afectos. Y esta, a su vez, es una sustitución de la presencia de las máquinas. Este paso supone metafóricamente el paso de la sociedad industrial a la de servicios. El maquinismo ha invadido nuestras vidas diarias. Las máquinas ahora nos asisten en nuestras formas de hablar, oír, escribir y sentir a través de construir lo que uno podría denominar como capital social constante. Para que el arte se desarrolle, debe relacionarse con la industria por mil gradaciones intermedias. De suerte que, por decirlo así, queden confundidos. Como también y tan frecuentemente lo han demostrado Ruskin y el gran poeta socialista William Morris. Todo lo que rodea a las personas en su hogar, en la calle, en el interior y el exterior de los monumentos públicos, debe de ser de pura forma artística. La producción artística no puede entenderse únicamente a través de la obra de arte. Con su labor, el archivo aspira a rectificar la escasa atención que los fondos documentales han recibido hasta la fecha en nuestro contexto específico. Las obras de arte son nudos temporales, como así lo son el diseño espacial de las fábricas o el diseño de las máquinas. Sin quererlo, introducen una memoria involuntaria, dejan rastros de sus condiciones de producción y de las constelaciones sociales de las que formaban parte. El museo ha de pensarse desde una lógica desentrada, que esté fuera de su eje. De esa manera, se puede concebir un museo que incorpora narraciones de lo diverso, necesariamente incompletas y siempre dinámicas. Lo no contado y lo no incluido, nos ofrecen las narraciones por venir, el glorioso despliegue de la diferencia. La pregunta entonces es, ¿qué narraciones faltan? La fuerza del anarquismo radica precisamente en comprender todas las facultades y pasiones humanas sin ignorar ninguna. Una revolución es más que el derribo de un régimen, es el despertar de la inteligencia humana, el espíritu creativo multiplicado por diez, por cien, es la aurora de una nueva ciencia. Es una revolución de los espíritus aún más que de las instituciones. La vida no puede mantenerse sino a condición de esparcirse. El narrador es la figura en la que la persona justa se encuentra consigo misma. El talento necesario es el de poder narrar la vida y su dignidad. Un rasgo característico de muchos narradores natos es una orientación hacia lo práctico. Y montados en bravo corcel, galopan lejos hacia tierras más tolerantes, donde el amor libre no sea castigado. Y mientras galopan lejos de la noche y del patio, y de la noche de las costumbres, él le susurra. Ya verás qué bien, cuando llegue el alba. El cantar del mundo te regocijará el alma, y la amarga soledad no será tanta cuando llegue el alba. Dejarás atrás mil contenidas ansias de tantos y tantos sufrimientos que ahogan tus esperanzas. Y verás la luz, gozarás la vida, cuando a la humanidad le llegue el alba. De golpe la luz del ventana se apaga, y el sonámbulo vecino vuelve a la cama. Y yo, que por un momento he sido atrapada por la fantasía de la noche, me doy cuenta de que todavía no llega el alba. Que es noche triste y cerrada, que antes de morirme de frío, tendré que volver a la cama. Y me consuelo pensando que mientras tanto, el jinete de mis ensueños llevará a su grupa la hermosa joven. Símbolo de futuro y esperanza, aunque de momento no llegue el alba. La mitad del arte de narrar radica precisamente en referir una historia libre de explicaciones. Nos encontramos en casa del compañero Daniel Gil con el fin de hacer un trabajo sobre las socializaciones de 1936 a 1939. Empezamos visualizando todos los documentos ordenados en un dossier que tenemos delante, y efectuando cuantas preguntas creemos de interés, y poder hacer de esta manera los debidos comentarios. Muchos de los relatos vinculados al anarquismo se ocultan, generando un relato distribuido por archivos personales y en los mismos cuerpos que tuvieron que mantenerse en silencio. Las historias aprisionadas dentro de tales cuerpos de tiempo y espacio, por lo tanto, necesitan ser liberadas hacia narraciones de historias alternativas, más fluidas y menos estáticas. Kropotkin consideraba que la alternativa anarquista es como un movimiento subterráneo que a veces aparece en la realidad de forma misteriosa, como si fuera una corriente nueva que empieza a brotar entre el secano. Narrar los relatos libertarios permite que esa corriente emerja. Puesto que los medios de producción son obra de la colectividad humana, estos deben volver a las manos de esa misma colectividad. No es justo ni provechoso que unos cuantos se apropien de estos medios. Todo es de todos, puesto que todos lo necesitan, ya que todos han trabajado en la medida de sus fuerzas y es materialmente imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de riquezas. Todo es de todos. He aquí la inmensa maquinaria que el siglo XIX ha creado. He aquí millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas, que cepillan y cierran, tejen e hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la materia prima y forjan las maravillas de nuestra época. Nadie tiene derecho a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir, es mía, por su uso me pagaréis un tributo por cada uno de vuestros productos. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía derecho a decirle al labrador, esta colina, ese prado, son míos y me pagaréis por cada gavilla de trigo que cojáis, por cada montón de heno que forméis. Todo es de todos. Y mientras las personas aporten su parte del trabajo, tienen derecho por ello una parte de todo lo que produzcan los demás. Y esa parte les aportará bienestar. Ayudadnos con la moneda, esta es convertida en armas, armas para vencer al enemigo. Ayudadnos con vuestra disciplina, para que las olas del desorden y la retaguardia no minen el muro de nuestra defensa. Ayudadnos con vuestro esfuerzo personal, colaborando en todo trabajo de vital importancia. Evitad que el frío nos atormente en las trincheras. Recordad que la falta de alimento anula todo esfuerzo muscular. Ingresad en las filas de los titanes que forjan nuestras armas de defensa. El toque de guerra convoca a la batalla decisiva. Hermanos, nuestra llamada no debe sonar en vano. Retaguardia, adelante, adelante. Era una obligación de todos el socializar las industrias para que la mentalidad de los trabajadores todos tendiesen a un común denominador de producción y de reparto de los beneficios. Como ocurre con los valores arqueológicos y las antiguas culturas, el tema de las colectividades ha permanecido enterrado durante varias décadas, en razón a las circunstancias políticas que España vivió como corolario de la guerra civil. Cada una de las realizaciones de la España libertaria, como la colectividad agraria de Jatiba, la de una pequeña ciudad industrial como Granollers, la sindicalización realizada por los más de 25.000 trabajadores de Alcoy, o la organización de un microcosmos armonioso en la provincia de Teruel, y la revolución libertaria española merecerían decenas de volúmenes. Es un detalle que muchas obras que hablan de la guerra española se les ha olvidado a la mayoría de los escritores el poder mencionar, aparte de la parte material de la guerra en sí, el fundamento moral que impuso a los responsables de los sindicatos confederales a ser consecuentes con sus ideas. En las colectividades, nada quedaba fuera del control y de la dirección sindical. Pero no se piense que con el nombre de sindicatos se denominaba algunos comités superiores y burocráticos que tomaban resoluciones sin consultar a la masa de los adherentes. Ahí también se practica la democracia libertaria, lo mismo que en todos los sindicatos de la CNT existe un doble impulso. Por una parte, el impulso dado por la base, por la masa de asociados, y por la otra, el impulso dado desde arriba. De la circunferencia al centro y del centro a la circunferencia, como pedía Prudón, o de abajo arriba ante todo, como pedía Bacuni. Nuestras actividades, en bien del obrero, en bien del trabajador, en bien de la población, tuvieran una salida realmente económica a la parte social. A la pregunta es si otra forma de organización social y económica era posible. La respuesta fue, sí, es posible. ¿Cuántos compañeros sois? Treinta y seis. Pues la veis reunidos y designad entre vosotros al que os merezca más confianza. Levantar un acta y traerla firmada por todos, y extenderemos el nombramiento. Nada más. Esto es todo. Pero tened presente las normas confederales. Todos vuestros problemas deben llegar hasta aquí, por conducto del delegado que nombréis. Todo el pueblo de Alcoy, consciente de su deber, mentalizado, como hemos dicho antes, por tanta propaganda, en la cual se predicaba la libertad, la bondad humana, la fraternidad humana, para llegar a una sociedad mejor en todo aspecto. Bueno, vuelvo a repetir que en lo político realmente, fuera de pequeños detalles, no hubo dificultades. ¿Hubo dificultades con los antiguos patronos, entre ellos y los trabajadores? No, realmente no hubo, ya que los patronos, aparte de lo que se ha dicho anteriormente de que no estaban predispuestos a la socialización, de momento, al ver que los militantes de la CNT responsables les tenían el debido respeto como hombres, como personas, se adentraron de lleno en, digamos, la vorágine de querer ayudar, de querer solucionar todos aquellos problemas que pudieran haber, y con su capacidad, tanto financiera como técnica, los patronos estuvieron también a la altura de las circunstancias. La socialización fue la demostración del triunfo del sistema socialista sobre el capitalista. No una teoría derivada de un simple ensayo, sino una realidad de casi tres años. Al final de la guerra, todos los talleres se encontraban en perfectas condiciones de producir, y con un stock de materia prima, de barras de acero, de lingote, de chapas de cobre, etc., etc., bastante importante. No es fácil llevar a cabo una revolución y una guerra al mismo tiempo. Bien, ¿quién recibía los beneficios? Sí, lo sabía. Los beneficios eran centralizados en la administración del consejo directivo, y era sencillamente paraímas, o sea, industrias metabúsicas, las callanas socializadas. Ni la mentalidad, ni los proyectos, ni la moral social de entonces, tenían nada que ver con el enfoque actual de nuestra sociedad competitiva, depredadora e irrespetuosa con el medio ambiente. Porque se buscaba, no solo cubrir las necesidades, sino que la persona pudiera vivir con dignidad, no fomentando el consumo y el despilfarro, pero que tampoco hubiera nadie que sufriese necesidades. Detrás del telar que teje tantos metros de tela, detrás de la máquina que horada tantas placas de acero, y detrás de la caja fuerte donde se sepultan los dividendos, se vería a la persona, al factor de la producción, excluida casi siempre del banquete que ha preparado para otros. En la revolución industrial en Europa, Las fábricas textiles fueron una de las principales fuentes de desarrollo, expansión y uso de los recursos de las explotaciones coloniales. No solo eso. Las tarjetas perforadas usadas en el telar de Yacar fueron la base del código binario utilizado por Charles Babbage y Ada Lovelace, en lo que serían una de las bases para las computadoras y los sistemas algorítmicos. Podemos decir que los textiles son la base de la escritura computacional, elemento fundamental de los movimientos del capital contemporáneo. En muchas sociedades, los textiles son una forma de texto, un sistema de escritura compleja que introduce las diferentes cosmovisiones. Por ejemplo, en los Andes, podemos leer los textiles con Silvia Rivera Kusikansky, considerando que inscriben el microespacio social como una arena común para practicar formas de buen gobierno y buen vivir, como gestos micropolíticos de conocimiento corporal e intersubjetivo. Si en los Andes se generó un sistema de escritura textil de código binario basado en una organización social en torno al procomún, podríamos decir que la experiencia radical de las colectivizaciones de fábricas textiles en el COI supuso cambiar las formas textuales inscritas en los procesos textiles. Los nudos textos textiles reproducirían un lenguaje productivo basado en el apoyo mutuo. El desafío está en la traducción de esas formas al tiempo por venir, un tiempo codificado en tramas binarias y cuyo gobierno será algorítmico. El capital despuebla los campos, explota las colonias y los pueblos cuya industria está poco desarrollada, condena a la inmensa mayoría de los obreros a permanecer sin educación técnica, mediocres, incluso en el oficio que practican. El estado floreciente de una industria se consigue mediante la ruina de otras diez. Y esto no es un accidente, es la necesidad del régimen capitalista. Si las industrias textiles o las metalúrgicas han alcanzado en los países civilizados una perfección tan increíble, se debe al desarrollo simultáneo de otras muchas industrias, grandes y pequeñas, a la extensión de la red de ferrocarriles, a la navegación trasatlántica, a la destreza de millones de trabajadores, a cierto grado de cultura general de toda la clase obrera, en fin, a trabajos realizados de un extremo a otro del mundo. Gracias. 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 Los teóricos del movimiento libertario supieron ver estas relaciones al equipararar las condiciones de esclavos, proletarios y trabajo reproductivo. Gracias. 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 Esto se conseguirá. Esto se conseguirá, ya lo hemos dicho. De hecho, está en sus inicios. Una revolución que se embriague con las hermosas palabras de libertad, igualdad y solidaridad y que siga manteniendo la esclavitud de la mujer no será la revolución, porque la mitad de la humanidad, al ser esclava en la cocina, tendrá aún que rebelarse contra la otra mitad. El museo se ha de construir como una máquina narrativa de todos, un archivo de lo común, una forma de relato editable. Que el museo no sea una propiedad nacional, sino un recurso universal. Es fundamental que las piezas de arte se entiendan como documentos de una biblioteca, donde la gente puede tener acceso, junto a publicaciones, impresiones, carteles, fotografías y otros materiales textuales y sonoros, para armar relatos múltiples y generar pertenencias porosas. ¿Cómo se organizaban como colectividades? ¿Y cómo nos organizamos nosotros? Si tienes la foto de la cafetería. 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 Si hacemos una foto actual imitando esa y poner el contraste de antes y de ahora, que no es tan diferente. Ni la forma de funcionar ni tal. De la experiencia de la autogestión libertaria, podemos aprender a generar espacios comunes, donde lo individual tenga espacio a través de la práctica del apoyo mutuo. De porque les hemos usado todo el trabajo de la cafetería. Estás bueno. A mí no hay otro trabajo que tenemos todos. Ya lo que tenemos es que todos, y todos estamos juntos. Exacto. Entonces es como trabajaban también las fábricas en ese momento, cómo querían lograr trabajar. Al final lo consiguieron. Somos muchas mujeres en el grupo. Entonces, cómo se introdujo a las mujeres en el trabajo y todo esto. Podría ser que, pues como hemos entrado nosotros a la universidad y ahora llevamos casi todo mujeres, un grupo de generaciones fundadas. De hecho, es el único grupo que está formado por tanta cantidad de mujeres. ¿Acaso puede dudarse de que en una sociedad de iguales, en la que los brazos no estén forzados a venderse, el trabajo será realmente un placer, un entretenimiento? Los esclavos podrán liberarse, las personas libres crearán las nuevas condiciones para un trabajo agradable e infinitamente más productivo. Las excepciones de hoy serán la regla del mañana. Lo mismo será para el trabajo doméstico, que hoy la sociedad ha convertido a la mujer en una bestia de carga. Una sociedad regenerada por la revolución sabrá hacer que desaparezca la esclavitud doméstica, esa postrera forma de la esclavitud, la más tenaz quizá, porque también es la más antigua. La fila de hombres atemorizados caminaba lentamente. No había ninguna prisa por subir al camión, y mucho menos en bajar. Ese camión fantasma salía todas las madrugadas atestado de hombres, camino de su fatal destino, la muerte por fusilamiento, al alba. Alba brumosa, teñida de sangre y llanto. Al alba, en un camión, desaparecían aquellos hombres camino de su ejecución, sin que sus manos estuvieran manchadas de sangre. No importaba. Iban rectos al paredón, con juicio o sin él, o con juicios sumarísimos, las más de las veces falsos y sin apelación. En todos aquellos años, el país inundó de fosas comunes y anónimas, muchas de las cuales, después de más de 30 años de democracia, no han sido descubiertas. Luchemos para permitir a todos vivir esta vida rica y desbordante. Cuanto mejor cada miembro de la sociedad comprende la solidaridad para con los demás, mejor se desarrollan en todas esas dos cualidades que son los factores principales de la victoria y el progreso. De una parte, el valor, y la libre iniciativa del individuo, de la otra. Sin confianza mutua no hay lucha posible, no hay valor, no hay iniciativa, no hay solidaridad, no hay victoria. Es la derrota segura. El deber no es otra cosa que una superabundancia de la vida que pide ejercitarse. Darse es al mismo tiempo conciencia de un poder. El objetivo último es la creación de una organización social del todo diferente, mediante una revolución que pasa ineludiblemente por la toma de posesión de la producción y la socialización de la riqueza y su consumo. Todo ello conlleva una transformación radical. Primero, de la inteligencia. Segundo, de la forma misma de vivir. Primero, de la forma misma de vivir. Primero, de la forma misma de vivir. Segundo, de la forma misma de vivir. Gracias. 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 Gracias.